Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar Para poder llegar He de sufrir Para poder ganar Una corona está Para el cielo Que si soy fiel La tengo de ganar Música Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar Música Para poder llegar He de sufrir Música Para poder ganar Música Música Que si soy fiel La tengo que ganar Música 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 Música